Esta palabra a través de Radio Júbilo y nos gozamos con todos los que estén con nosotros compartiendo en esta tarde. Nos gozamos en todo lo que Dios va a hacer en esta tarde con esta palabra que vamos a traer. Le pedimos que si usted puede y le es posible que comparta esta transmisión para que otros también puedan ser beneficiados y bendecidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día darnos hoy perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mi Señor, guárdanos y cuídanos y líbranos de toda maldad y de toda acechanza del enemigo. Mi Señor, en esta tarde queremos pedirte que tú nos guardes y nos libres, mi Señor, de toda cosa que nos dañe. Mi Señor, lo mismo te pedimos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, mi Señor. Pedimos, mi Señor, salud, mi Dios, sanidad de alguna enfermedad que pueda estar pasando a alguno de los hermanos o de nuestros familiares, mi Señor. Pedimos por los matrimonios, por la familia, por el trabajo, por alimentos, mi Señor. Toda cosa, mi Señor, que solo tú puedes proveer, Padre mío, porque solo tú puedes hacerlo, mi Señor. A ti exclamamos en esta tarde rogando que tú dejes que tu mano, mi Señor, nos toque. Sabemos, mi Dios Todopoderoso, que hay algo que tenemos que hacer nosotros y es la voluntad de dejarnos guiar por ti, el pedirte que tú vengas a morar dentro de nosotros, el que vengas y nos guíes y nos lleves de la mano para todo propósito que haya en nuestra vida, Padre mío. Y en esta tarde yo me uno a mis hermanos, amigos y todos los que nos escuchan, Señor, para que nos podamos poner delante de ti, mi Señor, y clamar por la necesidad que sea que tengamos, mi Dios, matrimonios, familia, mi Señor, finanzas, hogar, mi Señor, con nuestros vecinos, Padre mío. Lo que sea en el ministerio, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, así rogamos, mi Señor, creyendo y confiando que tú harás conforme a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo del libro de Hebreo 11, Hebreo 11 y de en versículo 13, Hebreo 11, versículo 13. Y como muchos sabemos ya, ¿verdad?, aquí habla sobre la fe, la fe que tenemos para nosotros movernos en este mundo espiritual, porque nosotros no hemos visto a Dios, ¿verdad? Hemos visto su magnífico de hurtos, problemas de gente que no nos aprecian, que no nos apoyan, de gente que nos maltrata. Todo eso va a estar quitado, no va a haber lágrima más en nuestros ojos. Dice la palabra en Hebreos 11, 13, que hay una esperanza celestial, y esa es la esperanza de la cual yo te quiero hablar hoy. Porque te han hablado, yo estoy casi segura de que hay un Jesús, de que hay un Jehová, de que Él va a venir, de que Él vino, de que Él murió por ti, de que Él te perdonó tus pecados. Pero no se ha hablado mucho de qué va a haber después de, cuando Él vuelva, qué va a pasar, qué va a suceder con aquellos que se van con Él, y demás. Esa esperanza celestial no se toca mucho. Y entonces, pues, habemos algunos que nos gustaría saber más. A mí siempre me gusta saber más. Me gusta saber más de las cosas del Señor, porque cuando estoy en este momento de la tribulación, yo me agarro de esa información, ¿ves? Yo digo, bueno, pues ahora mismo yo estoy aquí en mi cama, yo no puedo caminar, y ya llevo así un año y meses, pero no hay problema, porque yo tengo una esperanza, yo tengo una promesa de que Dios me hizo, de que yo iba a hacer tales y tales cosas. Y si Él me hizo esa promesa, y yo tengo esa esperanza, esto se va a cumplir. Voy a tener un poquito del sufrimiento, voy a tener un poquito de, ¿verdad?, de dolor o lo que sea. Pero yo sé que hay algo, hay una esperanza celestial, va a haber más cosas, va a haber un momento en que la enfermedad no va a existir, va a haber un momento en que no va a existir el dolor, ni la pena, ni la angustia, ni el coraje, ni la frustración. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy y recibas hoy. Vamos a leer en Hebreos 11, como te dije, Hebreos 11, el versículo 13, y dice, Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y el Señor nos la va a cumplir. Y esto nos hace a nosotros mantenernos más adjeridos a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que es importante que cuando nosotros estemos en una situación difícil en nuestra vida, nosotros declaremos lo que hemos aprendido de la palabra, ¿verdad?, como esta misma promesa. No importa que me esté muriendo, no hay problema. Yo tengo una esperanza celestial que dice que yo voy a estar en un sitio mejor que este, que aunque mi cuerpo va a partir de aquí, aunque yo me parece que estoy perdiendo lo mejor de mi vida, porque me muero, no, estoy ganando lo mejor de mi vida, porque voy a estar en los cielos con mi Salvador, con mi Rey, con el que dio su vida por mí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, bendito es el que vive, poderoso eres, Señor. Y por eso es que es importante que nosotros nos mantengamos unidos a la palabra. Ahora, yo les voy a decir una cosa, no es fácil estar todo el día leyendo, ¿no? Hasta las que les gustaban leer en sus tiempos novelas, porque antes hubo un tiempo en que las novelas en vez de venir por televisor, venían escritas, y esos eran unos libros de historia que tú pensabas y no terminabas, por eso es que les dicen novelas, para que no las vean. Y entonces nosotros cogíamos una novela de esas, y estábamos horas leyéndola, pero había momentos en que ya nos cansábamos de leer la novela, y quería como que llegara ya al final, y entonces brincábamos al medio de la página, o brincábamos al final de la página, para ver qué estaba pasando, ¿verdad? O cómo se iba a acabar la situación. Los que ven ahora novelas, que les dice bien claro, no la veas, novelas, lo que hacen es que nos hallan como que llegue el otro día para ver el otro capítulo, ay, porque se quedó en tal tiempo, ay, que se quedó, que yo quiero ver qué pasará, y novela ahora en que llegue el otro día para ver la continuación, ¿verdad? Pues así seamos con estas cosas.